...al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito... Cada versión es nueva que sacan, ¿no? Ahora todo el mundo colabora, hay de todos los despacitos... Hay remake también, ¿no? Parodias, de hecho, despacito, voy comiendo despacito... Eso no vi, eso no vi. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos viste, que nos luquea como siempre. Bueno, a Diego, en este caso, lo está luqueando la gente de Anacleto Colón 1939 de la Ciudad de Posadas. Recuerden, tienen toda la nueva temporada ya en Supercheros, con los mejores descuentos. Obviamente viene sin panza esto, ¿no? Sin panza, y además tiene liquidaciones por fin de temporada también, así que aprovechar las remeras a 350 pesos... Para arriba todo, así que Anacleto Colón 1939 de la Ciudad de Posadas. Un saludo a Mabel y Diego está luqueado por Anacleto. Y yo, en este caso, estoy luqueada a partir del día de hoy por Dónde Vas Clam o Dónde Vas Teben, ¿cómo se llama? Lo podés buscar así también en Facebook, Ayacucho 1574, Ayacucho casi, casi Sarmiento. Un saludo a Alejandra. Y bueno, hoy tengo la opción, estoy un poco bolichera y como ya estamos con el tiempo un poquito diferente, podés optar por una camperita de jean, que también es lo último que se están re-usando las camperas de jean. Pantalón engomado y un topcito de Animal Print con pequeños detalles. ¿Yo estoy...? Sí. Bueno, así que muchas gracias a Dónde Vas Clam, Ayacucho 1574, a partir de hoy me viste a mí. ¿Viste que yo me cuelgo? ¿No te ha pasado que fuiste...? Che, nos juntamos esta noche, después te juntás y al final todos están con el celular así, ¿no? ¿Te parece bien eso? Sí, me parece bien. Porque estás así. Entonces, ¿para qué se juntan si van a estar? Nos juntamos y están todos en el celular así, ¿no? Sí, me parece bien. Y están... Claro, vos agarrá y si le querés, tráeme un chorizo de la parrilla. Sí, yo no entiendo para qué se juntan si después van a estar todo el tiempo con el celular. Esperá, mirá, me escupo y ahí comparten historias. Bueno, luego haces el amigo de la tecnología. Bueno, pero es como una ciudad zombie, ¿no? Lo que pasa es que la gente quiere registrar cada cosa que hace. Cada cosa que hace la gente lo quiere registrar. Entonces, todo el tiempo le saca la foto de un termolar o de una... Esta es mi nueva casa. El señor Víctor Cardoso, que en nuestro escenario grafó, se ha convertido en un instagramero, ¿se dice? Instagramero a full, adicto al Instagram. Tomando Tere, yendo a casa. Guarda que no caiga en el... No sean unos amigos en manos ajenas que van a hacer tus movimientos también. Así que eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es un buen dato. O sea, la gente tiene que tener en cuenta de que cuando uno tiene una red social, está sujeto a, obviamente, comentarios. Uno, principal. Me voy 30 días a Estados Unidos. Y ya saben que esa casa está vacía, ¿no? Si alguien conoce tu casa, o si no, a veces sueles poner, como te aparece el GPS activado, también te suele aparecer la ubicación. Eso, chicas o chicos, si ustedes tienen la oportunidad de entrar en el celular de su pareja, vayan a la parte de GPS y está todo el recorrido por donde anduvo. Sí, si tienen el GPS activo, tienen... Así que les recomiendo que desactiven la parte de GPS, entonces ahí van a necesitar. No, pero en realidad... El que no anda de trampa no tiene nada. El que no anda de trampa y el que no... El que es seguro de sí mismo, le da la imparta. Deja el celular así y que busquen, ¿no? Claro que busquen. A ver, ¿quién es más hombre y deja el celular ahí y que diga, amor, fíjate quién me mandó un mensaje? ¿Hay de esos hombres? Sí. Me imagino que sí, ahí tenemos el señor Sergio Hachuc que dice sí. El único que le dice. Que le dice. Que le dice. Bueno. Es un tema ahora el celular, ¿eh? Vamos, que Nicolás me estaba pasando el dato de que este es lo nuevo de Shakira. A ver, ponemos por ten. ¿Ya tiene video? No todavía, porque esto fue lanzado a través de la aplicación Spotify, porque hoy quise mirar y me decía, lo cagaste con los padres, no puedo escuchar. Pero era porque estaba muy rápido, o sea, no es que soy una persona que no paga nada. Así que gracias, Nicolás Boutos, el recomendado entonces del día de hoy lo nuevo de Shakira. Me enamoré. Vamos a pasar al puesto número 7. ¿Sí? Sí, ya me perdí de tanto que hablé. Puesto número 7, ah, justamente Shakira con Prince Royce y el nuevo Deja Boutos.